Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar este elemento. Es el elemento que se utiliza para amarrar el hierro. Aquí en Colombia lo conocemos como bichiroqui, no sé por qué le ponen ese nombre. Les voy a mostrar cómo se utiliza. Les voy a mostrar cómo se fabrica. Ahí lo pueden ver. Tengo bastantes, esta cantidad que tengo acá. Son prácticamente el mismo diseño, pero básicamente es tan fácil de hacer que cuando se realiza uno, pues uno aprovecha y realiza varios. Básicamente es una varilla, en este caso es de 3 octavos lisa. Tiene un pequeño doblez. Fíjese este doblez que tiene acá. Tal vez alrededor de 15 grados. Y el doblez en la punta, que es el que se utiliza para amarrar el hierro. Le ponemos un tubo o una empuñadura, que en este caso es un tubo de PVC. Ahí lo ve. En este caso tiene dos tubos. Un tubo de agua fría y un tubo de agua caliente que entra perfectamente dentro del de agua fría. Y la varilla pues entra casi preciso. Él necesita tener una holgura para realizar el movimiento. Este movimiento. Fíjese, es un movimiento, la mano no se mueve exageradamente, es muy suave y logra generar este giro. Ahí lo pueden ver. La empuñadura se queda quieta, la mano se queda quieta. Ahí lo ven. Ya lo vamos a ver en la práctica, pero ahora les voy a mostrar cómo se hace. Aquí está. Ahí se dan cuenta. Supremamente sencillo, un doblez en la esquina. Aproximadamente, normalmente le suelo dejar 20 centímetros. A veces realizo unos mucho más cortos para lugares que no permiten un giro tan amplio. Y luego viene el espacio de la empuñadura. En este punto situaríamos el tubo y generaríamos el amarrador de hierro. En este caso el bichiroqui, no sé en otros lugares cómo se llama. De pronto me excedí un poco en los 15 grados, es un poco menos. La idea es que no genere una vuelta tan grande. Entonces, donde va mi mano, iría la empuñadura. Y determinado, quedaría un elemento como estos. Se le suelda a la parte de atrás una especie de arandela, una pieza para que el tubo no se salga. Ahí está. En la parte de adelante el tubo no tiene para dónde correr, pero es bastante libre para que gire. Entonces, esta es como la manera de hacerlo. Se pule la punta para que quede de esta manera. Ahí va a entrar el alambre. Y hay unos incluso más pulidos. Fíjese, tengo puntas. Esta punta es mucho más fina. A ver, me alejo un poquito. Esta punta es mucho más fina. Esta no es tanto. Realmente son mucho más convenientes los de punta más fina. Lo que pasa es que hay momentos en los que el alambre es un poco grueso. Entonces, utilizo la punta un poquito más gorda. Pero básicamente es la misma construcción, el mismo diseño. Solo que utilizo varios para varias personas. Ahora les voy a mostrar la manera como se utiliza y como se amarra el hierro. Espero que se entienda la fabricación. Ahí lo tienen. Gracias. Aquí acabo de realizar un corte mucho menor de los que hemos hecho. 15 grados. Y el giro que da es bastante pequeño. Fíjese. En comparación con este. Que le realicé un ángulo muchísimo más grande. Fíjese. Pero entonces, al utilizarlo, hace un giro mucho más grande. Y entonces necesita más espacio para utilizarlo. Esto, por supuesto, es en los lugares donde tenemos poco espacio. Porque cuando estamos realizando una viga, una columna en espacio abierto, pues no tendría ninguna relevancia. Este de menor ángulo es para introducirlo en los lugares más incómodos para que genere poco giro. Lo que ocurre con este que tiene menos giro, es que se siente un poco más de tensión en la mano al hacerle el giro. Pero, ya es como a gusto de las personas. Con la práctica se dan cuenta que inclinación les conviene más. Entonces, creo que básicamente con esto ya podríamos dar por terminado lo que es la parte de dobleces de este elemento. El primer doblez es un doblez a 90 grados. Aproximadamente 3 centímetros que se pule para dejarlo en forma de punta. El segundo doblez lo suelo dejar siempre 20 centímetros de distancia. Y la empuñadura alrededor de unos 12 centímetros. Para poder introducir nuestro tubo. Entonces, aquí está la fabricación de este elemento. Vamos a continuar. 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 Y como para explicarle los diferentes tipos de amarres que se suelen utilizar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Simple y sencillamente cruzando. Vamos a continuar. 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 utilidad.